¿Cuál es la situación de Soriano en este caso? ¿Cuál es la situación de Soriano en este caso? En cada brote que ha surgido en el departamento hemos estado trabajando, cuando surgió en Mercedes, en Dolores, mismo en Cardona, siempre hemos colaborado con los hospitales y hemos hecho los hisopados en conjunto, repartiendo las tareas. Y posteriormente también el seguimiento, que es la parte más dificultosa muchas veces, porque el hisopado son 5 o 10 minutos que tú realizas, pero ese paciente hay que darle un seguimiento constante de su evolución y eso los médicos aquí en la RAP lo hacen. Entonces, en este último brote que tenemos ahora, que hay 13 pacientes positivos en Mercedes, actualmente en Dolores no hay ninguno, y hay 2 pacientes positivos en Palmitas, los 2 pertenecen a una motorista privada, pero de esos surgieron ahora 14 contactos que en el día de hoy, en este momento, ya hay un médico acá de la RAP que está haciendo hisopado en ese lugar y se está trasladando un niño pequeño de 3 años para acá para el hospital para hacer el hisopado, porque es por aspiración la safaringia. Como tú ves, estamos en todo el departamento trabajando y bueno, aquí a mi izquierda está el doctor Richard Sosa, que es el referente de la RAP en cuanto al COVID, y bueno, estamos trabajando para todo el departamento. Antes de pasar a que después el doctor Sosa nos explique lo que es el seguimiento, cómo va a ser el seguimiento, ¿con qué recursos cuenta hoy la RAP para poder realizar todas estas tareas que tú dices? Y bueno, lo más valioso que tenemos y lo más escaso muchas veces es el recurso humano. Muchas veces los médicos terminan haciendo, como el licenciado, el enfermero, multifunciones porque estamos frente a una pandemia y es momento de entre todos ayudarnos y de poder enfrentarla, ¿no? Creo que ahora estamos viviendo brotes a nivel nacional que no se habían visto quizás en invierno. Yo, a modo personal, creo que el calor es el peor enemigo de nosotros. Contrariamente a lo que se pensaba en su momento, que era el frío, el frío a la gente la deja en la casa, el calor lo hace salir. Entonces hemos visto que esto ha aumentado los contagios y los brotes, más un poco de que la gente ha perdido un poco aquello de del autocuidado y ha bajado un poco la guardia, tenemos que nosotros continuar reforzando esa parte y los recursos que tenemos son los de, como te decía, los médicos, los licenciados, los enfermeros y aunque a veces tenemos escasez, estamos trabajando en conjunto para dar la solución al tema. En distintas situaciones de la vida diaria, el interior del departamento muchas veces es descuidado. Cuidado. Ustedes que tienen el contacto directo con ellos, en este tema central de la salud, ¿cómo ven ustedes, qué informes recibís de la gente que trabaja para ustedes respecto a cómo ven ellos en el interior, la gente común, esta situación del COVID en cuanto a las precauciones, en cuanto a la información que tienen? ¿Cómo lo ven ustedes? Si bien como tú decís, muchas veces el interior del departamento, por tomarlo en una forma, es la parte a veces más vulnerable, hace como prestador de salud más grande del país, es muy fuerte en esa zona. Como te decía recién, tenemos 27 policlínicas en todo el departamento, siendo el prestador que más policlínicas tiene, haciendo injerencia directa en cada población del departamento y estando en permanente contacto con la gente en los lugares. Los lugareños dependen de la localidad, pero digo, es muy diferente el comportamiento a las ciudades metropolitanas, a las ciudades grandes, a lo que es el interior. Creo yo que es un tema de población. Si la gente está consciente del problema, si la gente acata el tema de la seguridad personal y las medidas de higiene personal, pero las precauciones son las mismas en todo el país. En el interior, ¿hay alguna realidad en particular, con especialismo, así que atiendo a las policlínicas, digo, alguna situación en particular más especial del COVID? Por ejemplo. Enfermedades persistentes en la población, que sean diferentes a los grandes centros poblados. No, en realidad las enfermedades se comportan igual en todo el departamento, no hay mucho territorio diferente en el departamento como para buscar distintas patologías, las que más predominan, por supuesto, que son esas enfermedades crónicas, no transmisibles, en las cuales la idea es, en constante permanencia de los médicos, hacer una gerencia directa sobre esas patologías, pero digo, el comportamiento es similar, no hay problema ninguno de eso. Ante el recibo de personas por temas laborales que tienen que trasladarse, ¿las policlínicas tienen respuesta ante la posibilidad de que aumentan los casos de COVID en las pequeñas poblaciones? Digo, pensando en la línea, que habitualmente las personas de la línea viajan o trabajan o por estudio a diferentes localidades. Sí, en realidad las policlínicas están capacitadas para atender a toda la población, sí por medidas de seguridad y protocolo, esta semana, por ejemplo, las hicimos presenciales a las consultas para cuidar a la población y cuidarnos nosotros, solo las que sean realmente necesarias a que acuden a la policlínica, pero porque estamos en sintonía con la misma política que tomó el hospital de esta semana de no hacer consultas presenciales hasta que tengamos bien claro el hilo epidemiológico de este brote para no mismo ir trasladándolo al resto del departamento. Como ahora vemos, ya están Palmitas, ya están Mercedes, Dolores ahora por suerte está con Casucero, Cardona también, pero la idea es no trasladarlo y que se siga sumando al resto del departamento. Vamos a aclarar, doctor, que cuando tú hablas de caso cero o de determinada cantidad de casos en Mercedes o en Palmitas, hablas de casos de ACE, específicamente de ACE. Yo en realidad la información del resto de los hospitalistas no la tengo, eso es de que habla con la departamental, que es la que maneja la información a todo concepto, por llamarlo así, pero de ACE actualmente tenemos esos casos positivos que te decía, acá en Mercedes son 13, Dolores no tiene ningún activo al momento y 12 en Palmitas que no son de ACE, pero que tenemos muchos contactos y que ahora, como te digo, en este momento estoy en el móvil para llevar con equipos para desopar a 14 pacientes. Doctor Sosa, ¿puedo explicarle a la gente cómo se hace el seguimiento de un paciente? Que los hisopados pueden hacerse, por ejemplo, en el caso de Mercedes se realizan en el hospital. Sí, te claro, se hace en el hospital cuando el paciente puede trasladarse al hospital. Hay pacientes que por condiciones de su salud o circunstancias particulares no se puede trasladar, en ese caso nosotros vamos al domicilio y lo hacemos nosotros, como en todas las localidades del resto del departamento. Por eso te decía que la RAP quizás es el que tiene más trabajo en todo esto porque es el que el paciente que no puede trasladarse, nosotros vamos al domicilio, hacemos el hisopado allá, como en las localidades que están por fuera del centro de salud. Bueno, sí, buen día. Básicamente al día de hoy nuestro equipo le estamos haciendo seguimiento puntualmente a 12 personas que son positivas activas en Mercedes. Ese décimo tercero al que se refiere el doctor es un paciente que si bien dio positivo en Mercedes actualmente está en el hospital Maciel, por lo tanto nosotros puntualmente no le hacemos seguimiento. ¿Porque se trata de la señora que está en CTI por otra patología? Exactamente, entonces sí tenemos 12 casos positivos. Nosotros recibimos la información con un número telefónico de contacto actualizado del usuario y lo que hacemos es realizarle una llamada telefónica, de forma general le hacemos preguntas, sobre todo desde el punto de vista asintomático. Si se encuentra puntualmente asintomático, seguimos recalcando por supuesto las medidas higiénico-sanitarias que tiene que tener. Al día de hoy, por suerte, los 12 positivos activos que tenemos en Mercedes están en su domicilio y sin mayores dificultades. Algunos con síntomas leves y otros sin síntomas. Pero todos, por suerte, están en buenas condiciones. Lo que diariamente se los está llamando para preguntarle si la evolución continúa igual. Y bueno, en el caso de que surjan síntomas de alarma, que nosotros consideramos que puede ser falta de aire o dolor en el pecho, de caimiento importante, que él no pueda manejar en su domicilio, lo que se realiza es una coordinación con una emergencia y se pide un traslado para el hospital para que sea valorado. Si en todo caso consideramos que necesita una valoración en su domicilio, bueno, se coordina el equipo y se va a ir a valorar en su domicilio. Si no, se hace seguimiento telefónico. Doctor, y respecto a los síntomas, en aquellos casos que han tenido síntomas, aún leves, como usted dice, ¿qué es lo que ha predominado en estos casos? En principio hemos tenido sobre todo dolor de cabeza, trastorno del gusto y del olfato. Algunos ya están recuperados y otros van recuperando con el dolor y las vidas. Son los que más han reflejado los usuarios en cuanto a la sintomatología, que muchas veces no es respiratoria, inclusive algunos han tenido trastornos gastrointestinales en el transcurso de la evolución de la enfermedad. Pero por suerte todos han podido manejar en su domicilio todas las posibilidades terapéuticas. ¿Algún mensaje en especial, teniendo en cuenta el seguimiento que usted le hace a la población, digamos, para que preste atención a eso? Porque también hubo un llamado desde el internacional hacia los propios médicos, inclusive, a atender cualquier tipo de sospecha que habitualmente no son las tradicionales. Sí, en realidad, por supuesto, esto ha sido un conocimiento en el tiempo, ¿no? Porque nadie estaba, en principio, preparado para esta situación. Todos hemos, creo, ido aprendiendo con el correr de los días. Hemos recibido información de otros lugares y eso nos ha nutrido un poco en cuanto al manejo de toda la situación de COVID, sobre todo en los pacientes que son positivos. El mensaje creo que es el mismo que se da de forma general. Que el usuario se cuide, que salga a la calle si es necesario, que utilice tapabocas, que mantenga la medida higiénica del lavado de manos, del colingel, y que si, bueno, si aparece algún síntoma, aunque no sean los típicos, ¿no?, de coronavirus que en principio manejábamos, que haga un llamado telefónico en principio y que, bueno, que si el médico considera que es necesario valorarlo desde el punto de vista presencial, se va a valorar. Pero esto ha ampliado un poco la gama de situaciones. Hemos tenido situaciones que no se han presentado de la manera más típica, si se quiere, y que eso hace que nosotros estemos alerta y atentos frente a cualquier consulta que se pueda presentar. ¿Alguna de esas recomendaciones por los meses que se vienen parecen difíciles de aplicarse porque, digo, los chiquitines van a estar de licencia, viene el periodo de vacaciones, vienen las fiestas y van a venir familiares? ¿Cómo manejarse en esas situaciones y qué nivel de contingencia tiene la salud para enfrentar eso? Lo que ocurre es que uno siempre apela a la conciencia de las personas. Son épocas complicadas donde hay una cultura, por supuesto, a fin de año, tradicionalmente, por las fiestas que se vienen. Pero bueno, el manejo me parece que no puede cambiar, las recomendaciones no pueden cambiar, al contrario, se tienen que hacer cada vez más importantes. Y tratar de evitar que la gente se exponga de manera exponencial en estas fechas, ¿no? Esa es la realidad. Pero el mensaje me parece que no puede cambiar. Tiene que ser, inclusive, cada vez más importante, de forma más intensa. Y desde el personal de la salud, nosotros tenemos que dar un mensaje claro. Que esto, si no nos cuidamos y si le bajamos la marcha a esto, se puede llegar a complicar aún más lo que estamos ahora. En la calle se escuchan muchos comentarios de personas que violan la cuarentena. De que estando en cuarentena, por ser caso positivo o por ser caso sospechoso, no hacen caso. ¿Ustedes en ese seguimiento notan, perciben eso? ¿Cuál es el comportamiento de las personas que tienen que hacer la cuarentena? Nosotros puntualmente, en el seguimiento que hemos hecho en estos 12 casos puntuales, no hemos notado ningún tipo de relación a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Por supuesto, como todo trabajador público, si estamos en conocimiento de alguna situación irregular, tenemos que dar parte de eso. No nos ha tocado el caso puntual. Pero, así como ustedes dicen, nos hemos enterado de alguna situación puntual. Obviamente que nosotros seguimos recomendando la cuarentena porque hasta ahora es la medida fundamental, el aislamiento es lo que da la solución a un problema, ¿no? Pero puntualmente se le pide a la gente y se le recalca y se le recomienda que tiene que cumplir el aislamiento correspondiente. Si no se dan esas condiciones, bueno, se han dado casos que lamentablemente la justicia ha tenido que actuar. Pero nosotros si tenemos conocimiento de un caso puntual, tenemos que elevar el informe y por supuesto ser consecuentes con lo que pedimos y con lo que exigimos de la parte de elaboración. Pero puntualmente en estos casos no hemos encontrado mayor irregularidad.